Vamos a empezar. Muy bien. Muy bien, chicos. No se escucha bien su audio. Ahora sí se escucha. Se escucha poquito. Ahora sí se escucha. Ahora sí. Ahora sí, mis. Muy bien. Ustedes ahora sí en silencio. Muy bien, chicos. Muy buenos días. Esa es la segunda clase del día de hoy, miércoles 27 de mayo. Nos toca el curso de comunicación. Y en el día de hoy, el día de hoy, estamos con esto que dice, palabras que inician con la letra F. Quiere decir que el día de hoy vamos a aprender nosotros esta nueva amiguita, que es la letra F. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir entonces, chicos. Vamos a seguir. Acá, como ustedes observan, como ustedes observan, hay varias imágenes. Varias imágenes. Acá nosotros vemos unas bonitas focas. Miren, vamos a ver cómo se llaman focas. Miren. Foca, empieza con F, empieza con F, tiene la letra F. Acá vemos, chicos, vemos, chicos, dos, dos niños allí que están tomando como un refresco. Estos niños, vamos a ponerles nombre. Estos niños, vamos a ponerles nombre. ¿Cómo se llamarán? Se llaman Felipe y Fátima. Miren. Estos niños se llaman Felipe y Fátima. Muy bien. Acá vemos, acá vemos una imagen. De repente no lo pueden visualizar bien. Dirán, ¿qué ha puesto la mis? Esto se llama fuego. Miren, cuando se hace un campamento, hacemos esto, una fogata. ¿Y qué sale de la fogata? Fuego. Luego aquí vemos, uy, vemos a Minnie, al Pato Donald, a Minnie. Y hay una torta, ¿no? Muy bien. A ver, ¿a qué se referirá esa imagen? Vamos a ver. Ah, quiere decir que hay una fiesta. Miren ahí, fiesta. Acá hay otra imagen en el medio. Es de un niño que está jugando un deporte. Está con la camiseta de un club, ¿no? Miss, ya terminé de escribir. Vale, apaga tu micrófono, por favor, hija. Gracias, gracias. Entonces, chicos, este deporte, ¿qué estará haciendo? ¿Qué deporte será? Fútbol, claro que sí. Es un niño que está con un balón ahí. Y acá vemos, por esta última imagen, vemos una carita. Y esa carita nos demuestra que está, está, está feliz. Muy bien, miren cuántas palabras pueden empezar con la letra F. Aparte de estas, hay más todavía, hay más. Vamos a seguir viendo. Muy bien, chicos. Acá ya tenemos, ¿no? La letra F, mayúscula y minúscula. Y acá vemos una imagen de una familia. Familia, familia también empieza con F. Tiene F. Ya que en la parte de acá, vemos todas las sílabas formadas con F. Tanto con la mayúscula como con la minúscula. Con la mayúscula y con la minúscula. A ver, chicos, yo voy a preguntar allí, a ver si están atentos. Vamos a preguntar a Nicole. Nicole, solo Nicole, solo Nicole. A ver, Nicole. Acá estoy. Muy bien, solo Nicole, muy bien. A ver, tú me vas a decir fuerte cómo se pronuncia lo que yo estoy señalando, ¿ok? Vamos a ver. Acá, Nicole. A ver. A ver, vamos a ver. Muy bien, a ver, este. Acá, este de acá. Está con la flechita. Muy bien, el otro. Y el de acá. El de acá. Muy bien, Nicole, apague su micrófono. Ahora, Arturo, ¿estará Arturo por allí? ¿Arturo? ¿Estará Arturo? Arturo, una llamada más. ¿Arturo? ¿Dónde estuviste, Arturo? Es la tercera vez que te llamo. Quiere decir que no estás en tu sitio, Arturo. Arturo, léeme lo que te voy a, ahí con la flechita te estoy señalando. ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué te pronuncia? Qué pronuncia? Me digo fú. Aquí. Acá. Fú. Solo Arturo, la mamita. Fú. La mamita. Fó. Solo Arturo, acá. Fá. Fá. Ahí te van a preguntar a ti, Isabel. Fá. Dila, Dila. Apaga tu micrófono, Dila. Aquí, Arturo. Arturo. Muy bien. ¿Aquí, Arturo? Sí. Muy bien, Arturo. Disculpen. Estoy desnudando. Muy bien, Arturo. Apaga tu micrófono. Apague. Alex. Ahora Alex. Alex. Alex uno. Alex dos. Alex tres. No está Alex. Sebastián. ¿Estará Sebastián? Muy bien, Sebastián. A ver tú. Acá. ¿Dónde señaló la sección? Disculpen. A ver, dime qué dice donde señala la flecha. Fa. Acá. Fi. Aquí. Fi. Fufu. 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 ¿Dónde está señalando la flecha? Fe. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Sebastián. Ahora, Ludesca. ¿Está Ludesca? Ludesca. Ludesca. Muy bien. Ahí ya vi su nombre, Ludesca. Ludesca. Ok, hija. Ok, hija. A ver, mira acá la pantalla, Ludesca. Acá. ¿Qué estoy señalando con la flecha? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Tu. ¿Aquí? ¿Aquí? Sí. Aquí. Sí. Aquí, mira, ahí está la flechita. Ahí está la flecha. Muy bien. Aquí, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? Ca. Aquí, donde está la flechita. Sí. Muy bien. ¿Y el último? Y el último. Muy bien, Ludesca. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, acá están las sílabas en mayúscula y en minúscula. Algunos están en orden y en algunos están en desorden. Y ustedes ya lo deben saber al derecho y al revés. Este es fa, fe, fi, fo y fu. Con mayúscula. Fo, fu, fa, fe, fi. Está en desorden. Aquí abajo es con minúscula. Fa, fe, fi, fo, fu. Y acá también tenemos fu, fi, fa, fe y fo. Muy bien, chicos. Esas son las sílabas con la letra F. Vamos a seguir. Acá, chicos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Acá tenemos una imagen, chicos. Acá tenemos una imagen. Vamos a ver cómo se llama este animalito. Creo que ya ustedes lo adivinaron. Ya saben quién es. Vamos, que es una foca. Es una foca. Acá en esta otra imagen, vamos a ver qué será. ¿Qué será lo que vemos en la imagen? Es un faro. Es un faro. Ese faro, chicos, es el que ayuda a los navegantes cuando ya van a llegar a algún lado. Este es el que los guía. ¿Ya? Eso se utiliza en el mar. La marina lo usa. Vamos acá a ver una imagen. Esta imagen ya la hemos visto anteriormente. ¿Y cuál será? Familia, mamí. De la familia. Solamente prendan cariño si yo los llamo. No lo prendan por prender, papito. ¿Ya? Gracias. Acá tenemos a un niño. A este niño. Vamos a ponerle un nombre. ¿Qué nombre le pondremos? Felipe. Felipe le hemos puesto de nombre. Este es un animal salvaje. ¿No? Vamos a ver. ¿Cómo se llamará? Felino. También se le dice felino. A ver. Acá también hay otro animalito que está en el agua, que es muy amigable. ¿Y cuál será su nombre? Delfín. Miren, delfín. La F en esta ocasión está al final, en la sílaba final. Delfín. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Vamos a seguir. Ahora acá. Atentos, atentos, porque aquí voy a preguntar. Muy bien, chicos. Así como cuando hemos aprendido las letras anteriores y hemos podido, hemos podido formar palabras, no con las letras anteriores, con la F va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo. A veces la F va a estar al principio, puede estar, ¿no? Puede estar al medio, por ejemplo, como Alfonso, ¿no? La sílaba F, Alfonso, ahí el medio, o también puede estar al final, al final. No hay problema. Lo importante es que ustedes reconozcan y lean la sílaba formada con la letra F. Ahora, acá hay varias palabras y ya la mayoría son letras que ustedes conocen. Así que no va a haber problema a la hora que yo los llame. A ver, Sebastián ya estaba acá. A ver, Samira, Samira, ¿está por allí? Samira, Samira. Muy bien, Samira. Mira la flecha y me vas a leer lo que dice acá. Mira la flecha y me lo vas a leer. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice? Sí. Ya, sí. ¿Qué más? Sí. Sí. ¿Pero qué más? ¿Qué seguirá? ¿Qué dirá acá? Todas esas. Sí. ¿Qué dirá acá? Sí. 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 Filuto. ¿Qué dices, amiga? Filuto. 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 Muy bien, Samira. Hay que practicar un poquito. Acá dice filuto. Ya esta sílaba ya la hemos aprendido. Ya la hemos aprendido. Vamos a ver el otro con Ángelo. ¿Está Ángelo allí? ¿Ángelo? Sí, Miss. Muy bien, Ángelo. Léeme lo que dice acá. Fonema. Muy bien, Ángelo. Muy bien. Joaquín Antonio. Joaquín Antonio. Joaquín Antonio. Sí. Muy bien. ¿Qué dice acá? Mira la flecha. El fudo. Muy bien, Joaquín Antonio. El fudo. Muy bien. Vamos con Gabriela. Gabriela. Gabriela está por allí. Gabriela. 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 Gabriela está por allí. Sí. Muy bien, Gabriela. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice donde yo estoy señalando con la flecha? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Foto. Mi foto. Muy bien, Gabriela. Muy bien. Ahora, Gael. ¿Dónde está Gael? Acá, Miss. Muy bien, Gael. A ver, ¿qué dice donde está la flecha? ¿Dónde estoy señalando? Fantasma. Mi fantasma. Fantasma. A ver, solamente estoy hablando con Gael. Gabriela, apaga tu micrófono. Es Gael. A ver, nuevamente, Gael. Vas a... Lo que está acá, señalando con la flecha. Lo que dice... Gabriela, escúchame. Apaga tu micrófono. Ya te pregunté, mi vida. Ya te pregunté. Apaga tu micrófono que tus compañeros están interviniendo. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago aquí, Cé? No, no, no. ¿Qué hago? No, ya se... Mira, no escucho bien mi audio. No, no escucho bien. Gabriela, apaga tu audio, tu micrófono. Gabriela, apaga tu micrófono. No, mami. Gabriela, apaga tu micrófono. Bien. Muy bien, Tiago. Ahora tú, cariño. ¿Qué dirás acá? Acá. A ver, escucha. Mira. Cuente. Acá. Está la flechita, Tiago Aquice. ¿Qué dirás? Cuente. Muy bien, Tiago Aquice. Ahora, Anabel. ¿Está por ahí, Anabel? ¿Qué? ¿Quién es? Muy bien, Anabel. A ver, ¿qué dirá acá, Anabel? ¿Dónde está la flechita? ¿Qué dirá? Mira ahí, mira. ¿A ver? Solo, Anabel, por favor. Anabel, acá está la flechita. No. No me mires a mí. Mírala a mí. Anabel, Anabel. Con calma, Isla. ¿Sí? ¿Qué dice acá, donde está la flechita? Con calma. A ver, ¿qué dirá? Al. Empieza con al. ¿Qué? ¿Qué dirá? ¿Qué más? A ver, ¿qué dice completo? ¿Qué dice completo, Anabel? Alfonso. 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 Ya, hay que platicar un poquito más. A ver. Vamos con Brianna. ¿Está Brianna por allí? Brianna. 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 Uno. Jimis. Muy bien, Brianna. A ver, donde yo estoy señalando, ¿qué dice? Familia. Muy bien, familia, Brianna. Muy bien. Luciana. 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 ¿Está Lucia? Muy bien, Luciana. ¿Dónde yo estoy? Jimis. ¿Dónde yo estoy señalando, hija, con la flecha, qué dirá? Pitufos. Muy bien. Pitufos, mis. Muy bien, Luciana. Ahora, Kiara. Kiara, ¿está por allí? Kiara. Muy bien, Kiara. A ver, donde yo estoy señalando, ¿qué dice? ¿Dónde yo estoy señalando con la flechita? Silo. Muy bien, Kiara. Muy bien. Ahora, Danae. 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 Sí. Muy bien, Danae. A ver, ¿qué dice donde yo estoy señalando con la flechita? ¿Qué dirá? Fin. ¿Sí? Sí. Sí. De. S. Os. ¿Qué dirá? Pideos. Muy bien, muy bien. Pideos. Muy bien, Danae. Dilan. ¿Está Dilan por ahí? Dilan. 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 A las tres. Dilan. Bis. Muy bien, Dilan. A ver, ¿qué dirá aquí? Fíjate en la flechita, ¿qué estoy señalando? Sí. Feliz. Muy bien, Dilan. Qué rápido. Muy bien. Ahora, Bania. ¿Está Bania por allí? A las tres. Uno. Sí, mí. Muy bien. ¿Qué dirá donde yo estoy señalando? Bania, ¿qué dirá? Feliz. Feliz. Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice? Felipe. Muy bien, Mania. Vamos con Alondra. Alguien está rayando. A ver, alguien está rayando la pantalla. ¿Y mí? Chicos. Alguien está rayando la pantalla. Alguien está rayando la pantalla. Yo rayo pero nadie se da cuenta. Por favor. Me parece. A ver, a ver. Apague el micrófono un ratito. Apague el micrófono un ratito. El niño que está subrayando, que está malo, que está haciendo, que está con la mamita al costado, fíjese que no lo haga. Han rayado la pantalla. Eso no se hace. A ver. Ya, listo. A ver. Eso no se hace. El niño que lo ha hecho, bórrelo, por favor. Quiero confiar en ustedes, por favor. Bórrenlo. Tenemos que estar pendientes de los niños que no estén manipulando nada. Por favor. Chorita, ¿tú lo has hecho? Ok. Vamos a ver. Ustedes fíjense, señoras, quién lo está haciendo. Alondra. Vamos con Alondra. Vamos con Alondra. ¿Dónde está Alondra? Cuéntame. Muy bien, Alondra. A ver, ¿qué dirá donde yo estoy señalando, Alondra? Mira la flechita. Sí. Muy bien, Alondra. Delfín. Vamos con Joaquín Olivares. Joaquín Olivares. Joaquín a las tres. Una. Joaquín a las dos. Fiesta. 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 Muy bien, Joaquín Olivares. Vamos con Rodrigo. Vamos con Rodrigo. 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 Presente, Miss. Muy bien, hijo. ¿Qué dirá acá? Acá, donde estoy señalando. ¿Qué dirá? Famosa. ¿Famosa? ¡Famosa! Famosa, pero tú tienes que leerlo solo, Rodrigo. Él lo leyó, Miss. Él lo leyó. Él lo leyó porque yo estoy diciendo otra cosa, Miss. Ok, porque le escuché decir. ¿Qué dice? Listo. No, no, no. Él lo leyó. De hecho, él solito habló desposito. Vamos a ver otra palabra, Rodrigo. A ver, Rodrigo. ¿Qué dice acá donde estoy señalando con la flechita, Rodrigo? Peltudo. Peltudo. ¡Peltudo! Muy bien, Rodrigo. Muy bien. Vamos, Dana. Dana. ¿Por ahí, Dana? Dana. 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 Rodrigo, apaga tu micrófono. ¡No te estoy, Miss! Muy bien, Dana. ¿Qué dirá acá donde estoy señalando? ¿Qué dice acá? ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿No, por favor? ¡Peltudo! Muy bien, Dana. Muy bien. Apaga tu micrófono ahora, cariño. A ver, ¿quién más? Vivian. Vivian. Rodrigo. Rodrigo. Apaga tu micrófono, hijo. Rodrigo, tu micrófono, papi. Rodrigo, tu micrófono, hijo. Ahora sí. Vivian. Vivian. ¿Está Vivian? ¿Qué dice acá? ¿Dónde está la flechita? O, for, for me, for, for me, for, oh, oh. Fe, o, fe, o, fe, li. O, fi. No, a ver, léelo nuevamente. O, 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 f, o, fe, fo, fe, li, fo, o, fe, li. O, f, o, fe, li, a. O, fe, li, a. O, fe, li, a. Muy bien. Ahí hay que practicar un poquito, Vivian. O, fe, li, a. O, fe, li, a. Este, vamos con Narel. ¿Dónde está Narel? Narel. ¿Qué, miss? A ver, Narel. Narel, ¿qué dirá acá? A ver, mira la flechita, cariño. Mira la flechita. Filoso, filoso. Muy bien, Narel. Vamos con Rosemary. 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 Muy bien. ¿Qué dice acá donde estoy señalando, cariño? ¿Qué dice? Fantasía. Muy bien, Rosemary. Vamos con Brian. Brian. Sí, miss. ¿Qué dirá acá donde estoy señalando, Brian? Delfín. Muy bien, Brian. Vamos con Zoe. ¿Está Zoe por allí? Zoe. Zoe a la una. ¿Qué, miss? Muy bien. ¿Qué dice donde estoy señalando, Zoe? Felipe. Muy bien, Zoe. ¿Qué dice Tiago Manuel? Tiago Manuel. Sí, miss. ¿Dónde estoy señalando? ¿Qué dice? Fantasía. Muy bien. Tiago Fabricio. Tiago Fabricio. Acá estoy. Muy bien. ¿Qué dirá acá, hijo? Lo estoy señalando. ¿Qué dice? Seis. No. Muy bonito. Despacio. Cálmate. A ver. Tranquilo. Ajá. Sí. Ah. ¿Qué dice? Sí. 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 Muy bien, Tiago Fabricio. Muy bien. Adiós. Espérate. Todos. Ahora, Israel, escúchame. Me dices tu palabra y apagas tu micrófono inmediatamente. ¿Ok? A ver. ¿Qué dice acá? Aquí. Israel. Me contestas y apagas tu micrófono. Israel. ¿Estará por ahí Israel? ¿Estará? ¿Estará? Creo que no está Israel. Bien. Hay alguien que no llamé. Alex. ¿Ya se incorporó Alex? ¿Alex se incorporó? No se incorporó. A mí no me llamaste a mi patria. A mí no me llamaste. Abraham. 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 Sí lo llamé. Abraham. A ver, Abraham. A ver, Abraham. Abraham. ¿Sí? A ver, Abraham. ¿Qué dice? Sí, acá estoy. Acá dice. ¿Qué dice acá, Abraham? Falpudo. Muy bien, Abraham. Muy bien. Nos faltó entonces Alex. Vamos a ver. Miss, me ha dicho que leas. No, no. A ver, aparte de su micrófono. Solamente me han faltado dos niños que no están ahorita en clase para ponerle falta. Pero ya todos me han leído estas palabras. Vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir. Ahora, chicos, también, aparte de esas palabritas, podemos hacer oraciones. Como por ejemplo, en el número uno dice, Filomeno es un fantástico. Miss, a mí no me llamaste. Nicole, ¿no te llamé? Sí te llamé. No. Fue la primerita en llamarte. Fue la primerita, mi amor, a la que llamé. No me llamaste. A Ludesca. Ludesca también llamé. No me llamé. A Ludesca no te llamé. A ver, a Ludesca también la llamé. A Ludesca también la llamé. A Nicole fue la primerita que llamé. Ahora, en la segunda. El primero en la segunda oración. A la segunda oración, acá. Dice, el teléfono está sonando en la sala. La tercera oración. A ver, vamos a... Como no hay muchas oraciones, solamente llamaré. Por ejemplo, hay siete. Solamente voy a llamar a siete niños. No voy a poder llamar a todos, ¿ok? A ver, vamos a ver. A... Vamos a llamar a Tiago Manuel. Tiago Manuel. Tiago Manuel. Léeme la primera oración, hijo. Si lo menos es un fantasma. Muy bien, Tiago Manuel. Apaga el micrófono. El número dos, Ludesca. Léame la segunda oración, Ludesca. A ver, cariño, vamos. La número dos. El teléfono está sonando en la sala. Muy bien. El teléfono está sonando en la sala. Muy bien. Muy bien, Ludesca. Ángelo, apaga tu micrófono, por favor. Ángelo, Ángelo, apague su micrófono. Gracias. A ver, ahora me va a leer, me va a leer, Joaquín Olivares. Joaquín Olivares. La tercera oración, la tercera oración. Alfonso se siente feliz. A ver, léelo nuevamente. Alfonso se siente feliz. ¿Alfonso? Sí. A ver, léelo. Alfonso. No. Alfonsina se siente feliz. Ahora sí, muy bien. A ver, voy a llamar a... Dilan. Dilan. ¿Dilan? ¿Está Dilan? Dilan. El número cuatro. Léeme la oración cuatro. Los delfines nadan en el mar. Los delfines nadan en el mar. Muy bien, Dilan. A ver, me va a leer. ¿Dijo? Me va a leer. ¿Qué por ti? Brian. Escucha. Brian. Sí, Miss. El número cinco. ¿Qué dice la oración? Mi... Mi familia es muy unida. Muy bien, Brian. Me va a leer. Gabriel. ¿Está por ahí, Gabriela? Gabriela. Léeme la número seis. Gabriela. Léeme. Felipe y Ofelia toman las fotos. Muy bien, muy bien. Ahora Nicole. Nicole. ¿Está Nicole ahí? Sí estaba. A ver, hija. La número siete. Vamos a ver la última oración. La siete. Vamos, chicos. Vamos, vámele. A. A. So. I. I. A. Le. Le. Fa. Falta. Falta. Un. Un. Liente. A Sofía le falta un. Liente. Muy bien, hay que practicar un poquito ahí. Muy bien chicos, como les decía, hay palabras, hay oraciones que podemos describir con las sílabas fa, fe, fi, fo y fu. A ver, ahora chicos, espero haber hecho de que puedan reconocer así la va y la letra F, ¿no? Y ahora vamos a desarrollar la ficha. Ahora recién vamos a desarrollar la ficha. A ver, vamos chicos. Ahora sí, la ficha, ahora sí la ficha. Vamos todos con la ficha. Vamos todos con la ficha, ¿ya? Con la ficha. A ver, vamos a compartir aquí.